En este tiempo, volvemos a regalarnos un espacio para abrir nuestra imaginación. Un tiempo donde en familia podamos abrir el corazón, abrir nuestras mentes, abrir nuestra vida y poder descubrir como Dios tiene algo para contarnos. Y a través de un cuento, poder seguir descubriendo cómo nos invita a vivir. Un fin de semana de campamento. Cierta vez, con un grupo de amigos, decidimos irnos un fin de semana de campamento. Preparamos todo. Fuimos encontrando todas las cosas necesarias para pasar un lindo fin de semana. La carpa, las ollas, la comida, la bolsa de dormir. Estaba todo dispuesto. Y de repente, para no llegar el sábado a la mañana, decidimos irnos el viernes a última hora. Pero se nos fue haciendo de noche. Y se fue oscureciendo el día. Y así, llegamos al lugar donde íbamos a acampar, que nos habían recomendado, ya caída la tarde. Por eso, rápidamente, exploramos el rincón del bosque donde íbamos. Y ahí levantamos nuestra pequeña carpa. No encontrábamos un lugar claro. Había muchos árboles, muchas ramas. Y sin saber bien dónde estábamos, decidimos no esperar más y ubicar nuestra carpa. A nuestro alrededor estaba lleno de árboles y muchas rocas que recortaban su silueta sobre un cielo más claro que la masa de sombras del monte. Era impresionante ver cómo los tonos de azul y azul oscuro se iban dibujando en el horizonte. Y veíamos algunas piedras que dibujaban su figura allá a la lejanía. Muy cerca se escuchaba el ruido de un arroyo que de vez en cuando iba dejando correr su torrente en medio de las rocas. Mucho más lejos sentíamos cada tanto el ruido de un auto que pasaba por la ruta. Nos sorprendía el ruido de los animales que entre el viento y las hojas que movían las ramas de los árboles con un ruido particular iban escuchando con sus pequeños grititos o gemidos. Sentíamos un búho, algún pájaro trasnochado y iban formando entre todos este paisaje que cada uno de nosotros iba armando en nuestro corazón. Cuando terminamos de comer y apagamos el fuego decidimos ir un poco más lejos sobre los pastizales para contemplar la inmensidad del cielo. Y ahí, entre alguna hierba fresca, nos pusimos a mirar las siluetas de la noche, contemplando esas magníficas estrellas encima nuestro. Así nos quedamos dormidos y a la mañana siguiente, al levantarse el sol, miramos y reconocimos el terreno. El arroyo murmurador estaba más lejos de lo que parecía. Lo que habíamos tomado por la silueta de un árbol, en realidad, era una roca extraña, que de alguna manera formaba parte de ese paisaje. Aquellas cosas que nos parecían árboles apretados, verdes, eran simplemente algunos troncos que habían quedado apilados en un lugar a la distancia. El bosque parecía más abierto y ahí nomás de la carpa había un claro, pequeño, bien verde y lleno de flores. A plena luz, todo era diferente a lo que habíamos imaginado. Colores, formas, distancias, sonidos, naturaleza, el mismo suelo. En la luz, todo era distinto. Y a veces así nos pasa. Nos gana la noche en el corazón. Y vamos imaginando adentro nuestro un montón de situaciones y de cosas que vamos viviendo. Les vamos poniendo nuestros colores, nuestros tonos, nuestras formas. Vamos pensando que las cosas son de una manera o de otra. Les agregamos nuestros miedos. Le ponemos algún tono distinto. El cuento de hoy nos invita a que todo aquello que reflexionamos, que pensamos, tenemos que mirarlo a la luz del día. Tenemos que mirarlo en la claridad de los que están al lado y le aportan luz a nuestra vida, porque nos aman. Tenemos a papá, a mamá, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a algún familiar confidente. Siempre hay alguien que te aporta luz. Y aquellas cosas que en la profundidad de nuestro corazón vamos pensando y poniéndole nuestros colores, es lindo siempre verlas a la luz del día. Esos miedos que a veces nos agarran. Ponerles luz. Ponerles color. Confrontarlos con la realidad. Y descubrir que siempre, a la luz, las cosas que vamos pensando tienen una forma distinta. Y es ahí donde todos, cada uno de nosotros, empieza a caminar sobre aquellas situaciones y esas realidades que podemos contemplar iluminadas por toda esa gente que pone claridad en nuestra propia vida. Del capítulo 1 del Evangelio según San Juan versículo 9 al 12 La palabra era la luz verdadera que al venir al mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella. El mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la reconocieron. Pero a todos los que la recibieron a los que creen en su nombre les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Qué lindo es pensar que todo lo que Dios nos regala en nuestra vida es la fuerza de su amor que se vuelve claridad y luz en medio de nuestras noches. que aquellas sombras que le vamos poniendo nuestros propios tonos cuando los dejamos iluminar por la fuerza del amor de Dios empiezan a tomar un color nuevo. Que aquellas cosas que nos dan miedo que nos entristecen que aquellas cosas que no nos gustan o aquellas equivocaciones que hemos tenido cuando las podemos compartir con alguien que tengamos confianza con papá, con mamá con los hermanos, con un amigo con Dios. Empezamos a descubrir que tienen una luz nueva cuando encontramos el perdón y la misericordia cuando encontramos que las cosas no son tan terribles cuando las vivimos juntos cuando sentimos cuando sentimos que estar con los otros le pone luz a nuestra vida cuando sentimos que Jesús abre su corazón iluminando nuestra existencia y así todas las cosas que reflexionamos en lo más hondo de nuestro corazón cuando dejamos al igual que estos chicos que se iluminen con la fuerza de Dios con la fuerza de ese sol en nuestra vida empezamos a ver su verdadera dimensión sus verdaderos colores su verdadera fuerza su verdadera riqueza su verdadera distancia que lindo entonces es que una y otra vez en todas las cosas que nos va pasando por la vida podamos abrirnos y dejarnos iluminar por Dios que en el corazón de todos los que nos aman ponen luz calor y fuerza a nuestra vida el corazón del corazón de todos los que nos van nos vamos a laucks